Vamos, continuamos en Villamelones. ¡Oh, preciosuras! Sin más ni más, presentamos a las chicas ¡Bum! ¡Explosivas! Oigan, qué gusto tenerlas aquí de nueva cuenta. Vamos a empezar. Vanessa Rubio. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Ya la segunda vez por aquí? La segunda vez ya. Segunda. También Giovanna Ibañez, segunda. La tercera. Tercer. Y bueno, y segundo, si es que no me perdí, es que no me perdí tan temprano en el programa. Amy Martínez es la primera. Sí, nueva. No es cierto, en este equipo. No me iba a equivocar. La cantante. ¿Qué te tomas? No, no hace falta esto. ¿Ya te he tomado otra vez, güey? No, no, no. Es que ya me está ligando ella. Chicas, chicas, la verdad, un gustazo a las chicas exclusivas. Bueno, si bien ya han estado aquí, como comentábamos, pero explíquenlo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Y por qué vienen en esta ocasión? ¿Qué es lo principal? Ok, yo soy Vanessa Rubio. Como ya saben, soy modelo de decán. Trabajo en las luchas, hago calendarios, póster. Salimos en periódicos. Por ahí vamos a salir en otro periódico. Ah, caray. Ya estamos ya con sesión de póster. ¿Es de color, es sepia, como para una pista? Es a colores. ¿O es de eso que no se venden ahí? No, no, si es a colores. No, si es a colores. Sí, es a colores. ¿Me van a ver en vivo? No, en vivo no, pero sí a todo color. Eso es todo, muy bien. Y bueno, pues andamos ahorita, digo, como pueden ver, andamos de rosita. Andamos con la campaña en la lucha contra el cáncer de mama. Eso es bueno, eso es bueno. Entonces, como pueden ver, andamos de rositas y pues bueno. Ya vimos bien, ¿eh? O sea, ya llevamos sus rayos. Están bien. Este, que estaban vestidas con, 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 por la causa, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, la causa. El mes, estamos el mes, en el mes justamente mundial. Así es. De la lucha contra. Contra el cáncer de mama. El cáncer de mama. Así es. ¿Qué nos platicas tú, Giovanna? Ok, eh, digo, yo es la tercera vez que vengo. Saben, soy licenciada en educación física, me dedico al fitness. Ahorita he participado ya en dos eventos de lucha libre como de CAN. Y ahorita vengo en promoción para, bueno, no es una promoción, ¿verdad? En realidad, sino es la campaña para la lucha contra el cáncer de mama. Para que sean más las personas. Sí, es como una forma de, de promocionar esto de que hay que. Que autoexplorarse. Claro, hay que prestarle atención. No hay que darle miedo, ¿verdad? Exactamente. Porque mucho de las mujeres a veces les dan miedo si dicen, no, siento una bolita cerca en el seno. Y piensan que ya de inmediato es, pum, que se los vayan a rebanar. Pero digo, es prevenir. Exactamente, exactamente, sí. Pues así como dijeron las compañeras, venimos, este, más que nada, pues, en la promoción. Conocimiento para las personas, mujeres, apoyarlas. Que se exploren, que no tengan miedo exactamente a lo que dijiste. Y que le echemos ganas. Que esto no es una enfermedad, vamos a terminar. Se puede combatir y se puede prevenir. Claro que sí. Amy, tu acento, tu acento. Ay, el Eti, no, ya me cachó. A ver, dígame. Primero, yo digo que tienes papeles para no ventanear. No me ventaneo porque me van a deportar. Nada es cierto, a ver. ¿De qué no te casas conmigo? Ya tengo la opcionalidad. Ya dijo ella. ¿Ninún problema? ¿Europea? No hay ningún problema. ¿Ya lo escucharon? ¿Se quedó pegado a mi mano? ¿Se quedó pegado? Conste, ya está grabado. Amy, ¿europea? No del continente, soy del continente, pero atinene de dónde, a ver. Del continente americano. Ah, por eso, ¿europea no eres? ¿Europea no soy? ¿Europea no soy? ¿Por eso? No, europea no. ¿Eres americana? ¿Gringa? Ah, vamos, no. Soy, mi mamá es brasileña, mi papá... La brasileña y mi papá es mexicano. Pero viví y radiqué en Estados Unidos. ¿Habéis hecho una frasecita en portugués, por ejemplo? ¿Una frase de amor hacia mí? No, pues... Ya me chivió. Solo con la pura mirada, ¿eh? ¿Cómo ve? Vamos con la pura mirada. ¿Ya cómo me puso? Lo que siempre pongo. ¿Qué puedo hacer? Oigan, chicas, ustedes básicamente... Bueno, tú también de lucha libre y como que le entras a todo. Pues, le vamos a entrar a todo, claro, sí, sí, sí. Todo lo que sea trabajo. Es como su fuerte, digo, más allá de que cada quien hace algo a nivel profesional, por su cuenta, pero estar en la lucha libre principalmente, o sea, las chicas explosivas son famosas o codiciadas, ¿por qué principalmente? Así en conjunto, digamos. Bueno, básicamente por andar en la lucha libre. Chicas explosivas, cuando se expresan de chicas explosivas, lo relacionan con la lucha libre. Exactamente. Y aquí, si por algo podemos presumir, es que tenemos la lucha libre, la tenemos como si monopolizada la lucha libre mexicana, prácticamente, en este canal. Así es. Emo. No, y a flor de piel. Pero también en esta campaña que ustedes están haciendo, digamos, la última vez, porque esto también es cada año, me parece, la última vez que ustedes se fueron a checar, ¿cuándo fue? Chau tiene 20 días. ¡Ah! ¡Esto es bien! Después del video. Después del video se fue a hacer... Y acá es que iniciara el mes, justamente. ¿Qué? 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 Independientemente de que yo vaya al médico a checarme, o sea, yo me autoexploro. Eso. Digo, no tengo quien me ayude. ¿Cómo es la autoexploración? ¿Cómo es lo de la autoexploración? ¿Qué? 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 ¿Cómo es lo de la autoexploración? ¿A cómo? Pero lo que me da es aburrido, ¿no? ¿Te ayuda? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y vas a ir apretando? ¿Apretando? No, 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 no te acuerdas checando que no haya ese, sí. Que no haya ninguna protuberancia, que no haya ningún... También le puede dar a los hombres, ¿no? Que es más bajo, es más bajo, pero también le puede dar a los hombres. Sí. O sea, que tú también, chécate, Margele. Donde nace el pecho, en la parte de abajo. Así es, claro. Sí, bueno, en caso de mujeres con busto grande, abusada, hay que explorarlo todo. En mujeres con busto grande, hay que explorarlo todo. No solo en la parte de abajo, en la parte de arriba también. O sea, mujeres con busto pequeño, puede ser nomás en la parte de abajo, ya se detecta. Sí, sí, puedes checarlo. Obviamente, cuando hay alguna protuberancia, si el seno es muy pequeño, pues obviamente salta como muy a la vista, ¿no? Lo tocas y se siente. En mujeres de busto grande, ¿podrán ver? Pues sí, es como que... No, pues sí, quien lo tiene que presumirlo. Un poquito más. Hay que hacerlo un poquito más. Lo que está, no se puede negar. ¿Qué le hacemos? Y como que manejan el mismo idioma a las tres, por lo que veo. ¿Por qué? ¿Por qué? No la misma talla, pero bueno, somos mujeres de esto. Tenemos cada quien lo... Chicas, la verdad, felicidades por este emprendimiento. Qué bueno que nos escoge a nosotros para venir a promocionar, sí, porque esa es una forma de promoción. Esta situación que es muy importante, hay que perder el miedo. Así es. Es que muchos tenemos miedo que... Es lo importante del miedo. Es el que más está... Mucho queremos escuchar, o sea, más bien, muchos pretendemos escuchar lo que uno quiere. Lo que queremos escuchar. Y lo que es realmente, ¿no? Exacto. Entonces ahí viene el temor a veces. Exactamente. De hecho, una de las bases de esta campaña es que las mujeres se quiten no el miedo, sino el pavor que tenemos de escuchar algo que no queremos escuchar. A ti nada, a ti nada frase, porque a veces no es tanto el cáncer de mama que las mata. Exacto. Es el pavor. El miedo de descubrir algo. Y de no actuar a tiempo. Exactamente. Exacto, de no luchar y no agarrar la actitud de decir, yo puedo con esto. Y atrás de mí, tengo gente que, o sea, mi familia, personas que me aman y por eso tengo que vivir. Claro. Personas que nos apoyan. Así es que también depende de ustedes, los hombres que apoyan a sus mujeres, porque... Ah, claro. A las que no tienen madre, hijas, esposas, lo que sea, que nos apoyen. Claro. En esta lucha. De hecho, una de nuestras propuestas en esta campaña es de que ustedes, hombres, exploren a sus mujeres. Digo, ya andan por ahí, checan. Yo sé. No, ya habíamos dicho que... Claro. Que me ayude. Que me ayude. Checando. Ya dijo. Sienten algo raro, le dicen, amor, ¿sabes qué? Necesitamos ir al doctor, necesitamos ver qué se está pasando, ¿no? Y acompañarle. Exactamente. Y ese es el miedo, porque digo, es difícil, porque no solo que le rebanen la mama, pierden el pelo, las pestañas, las cejas... Bueno, pues, por medio del tratamiento, ¿no? Pero si tú puedes erradicar... No he escuchado a alguien que no haya padecido cáncer, de lo que sea, que es totalmente doloroso. Sí. Totalmente doloroso. Pues, mira, yo en mi caso, lo digo sin ningún problema, mi madre sufrió de cáncer de mama, pero la buena alimentación a ella le sirvió que las quimioterapias, tanto las blancas y las rojas, no le afectaran tanto a ella. Sí, volvió un maniquí mi mamá porque perdió el pelo, ¿sí? Pero bueno, ahora ya está saliendo de la situación, es algo que hay que valorar, y como dices, la familia hay que apoyarlo, ¿eh? Si no, se cae la señora, la mujer, se cae. Exactamente, la familia tiene que darnos ese apoyo, de que no se fuerte. Yo te podría apoyar por lo que te pasara, cualquier cosa que te hubiera, no te hubiera ningún problema ahí. Ya lo oyeron. Ya lo oyeron. Aparte, habla portugués, ¿no? José habla portugués. Yo también he hecho hablar portugués. Pregúntale por su bunda, a ver qué te va a responder. ¿Sabe cuántos años vivió en Portugal? Nada más cinco años, cuando estaba pequeña. Mamá tuvo la culpa que no aprendiera bien portugués. Me cambió para aquí, para México, feliz, porque me siento bien mexicana, la verdad. Y ya después de eso, tengo más corazón mexicano que brasileño, pero no puedo negar, de todos modos, mi lado brasileño. Que normalmente casi siempre... Chicas, entonces las podemos ver en cuestión deportiva, lucha libre, todo este rollo, próximamente. La página ahí, entretenimiento, ahí obviamente se está publicando todo lo que vamos a estar haciendo, pero el 5 de noviembre nos vamos en la Arena La Afición, en Pachuca nuevamente por allá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicas de la chica se explosizan por este mensaje que llevan. Con una muy buena causa. Muchas gracias. Gracias. Ya, no hicimos lo de la caminadita y todo ese rollo, porque no tiene... ¡Chau! ¡Que se haga! ¡Jota!